Muy buenas noches, qué gusto saludarlo, gracias por su sintonía en este día de martes. Y bueno, hay cambios importantes debido a la llegada del sistema frontal número 4 de la temporada, que ya lo habíamos anticipado, que ocasionó el descenso en los valores, las rachas de viento, este factor norte, y por supuesto la posibilidad de precipitación, algunas lloviznas, y también es importante contemplar que ya para el día de mañana continuará algo similar en cuanto a las temperaturas como mínimas. La temperatura será de 13 al amanecer, la máxima un valor de 19 grados centígrados, y destacamos condiciones de cielo medio nublado, algo de mezcla entre sol y nubes a las 12 del mediodía, serán 17 y la máxima tan solo de 19, es importante destacar que es un refresco en cuanto a los valores, ya que las bandas nubosas y esta masa de aire frío fue lo que generaron para que estas mañanas sean ya con, pues incluso frías o algo de un frío ligero que se podría presentar incluso también para el día jueves, como vemos al amanecer de 12, la máxima de 23. Si destacamos que se despeja condiciones, estas completamente despejadas también para el día viernes, donde vemos la temperatura como máxima que ya será de 26, poco a poco los valores como máximos se irán recuperando, quiere decir que ya este fin de semana tendremos escasa nubosidad, pero las temperaturas como máximas ya serán cercanas a los 30 grados centígrados, tendremos condiciones con escasa nubosidad a medio nublado, destacando para el día domingo. Vámonos de lleno a la imagen de satélite porque ya le comentábamos sobre este frente frío número 4, el sistema frontal que generó estas nubosidades y las rechas de viento que continuará avanzando, provocando el evento norte en el Golfo Ismo de Tehuantepec. Por supuesto, también fuertes precipitaciones, hablamos de Veracruz, Oaxaca, Puebla, también para Chiapas, dentro de la península de Yucatán, como vemos, las franjas de color verde es el medidor de las precipitaciones. Tenemos un canal de baja presión que estaría por convertirse en un posible ciclón con el 90% frente a las costas de Colima, Michoacán y Jalisco. Así es que muy pendientes. Se esperaría que para los próximos 4 o 5 días ya le comentaríamos si podría ser alguna depresión tropical, donde de momento ya está como el 90%. El día de mañana completaremos su total de luz solar de 11 horas con 29 minutos. La apuesta será a las 7 con 10 y ya le hemos comentado todos estos días que el próximo domingo 30 de octubre termina el horario de verano. No olvide retrasar su reloj una hora antes de dormir y ya me despido con la siguiente fase lunar, que será luna nueva próximo martes 25 de octubre. Hasta aquí la información meteorológica. Que tenga una excelente noche de martes.